Al anunciar el cierre definitivo de la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional, conocida como El Dragón, en voz de la regidora de salud en Texmelucan, el Cabildo manifestó su rechazo para permitir la instalación de esta planta en el corredor Quetzalcóatl, ubicado en San Martín. Poblaciones como Santa María Moyotzingo y San Baltasar Temazcalac son reconocidas por el gobierno municipal como una zona de alto peligro, ya que constantemente enfrentan problemas de salud como dolores de cabeza, salpullidos y vómito que termina por causar cáncer en las personas. Mira, se han dado casos de cáncer, lamentablemente, también las autoridades, no solo las estatales, sino las federales, en cuanto a la investigación de si estos casos de enfermedad se han presentado por la presencia de estas empresas. No hay un dictamen que te lo señale así tan severo o que verdaderamente hayan hecho una investigación. En Moyotzingo, a lo largo de, ¿qué te quiero decir?, unos 25 años para acá, sí se han venido presentando casos de cáncer, sí, pero lamentablemente no han hecho lo necesario para analizar si efectivamente es por el grado de contaminación que se vive por las empresas que ahí se instalaron. Todos podemos pensar que sí, porque también la misma contaminación que vive el aire, digo, en la atmósfera, pues ha permitido que los casos de cáncer de piel se incrementen y de eso somos responsables todos. Entonces, acá, para la instalación de esta empresa, yo creo que sí se tendría que hacer un estudio bien detenido. Y te digo yo, espero, confío en que la dirección de obras del ayuntamiento no nos salga después con que ella le dio la autorización. De acuerdo a la publicación en el diario Milenio Puebla, Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación, manifestó que ya no había lugar en el Parque Quetzalcóatl para la instalación del Dragón. Al respecto, Guadalupe Reyes, regidora de Salud, indicó que antes se solicitaría un estudio a profundidad para saber si es factible la instalación del Dragón o no. Tendría que hacer un estudio. Definitivamente yo creo que el Cabildo en Pleno tendría que hacer alguna mesa o mesas de trabajo para estudiar a profundidad esta situación. Pero hay que recordar que no solamente dependen de la aprobación del Cabildo, ¿no? Esperemos que también todas las instancias o todas las direcciones o todas las áreas de la presidencia pues estén en el mismo entendido. En tanto, la población de Texmelucan y principalmente vecinos de la colonia Fonapo, San Lucas Atoyatenco, Santa María Moyotzingo y San Baltasarte Mascalac, refieren que estarían dispuestos a hacer huelga de hambre, cierre de vialidades, toma de la autopista, así como la carretera federal y manifestaciones en contra de la Dirección de Obras y Servicios Públicos para evitar que autoricen el uso de suelo a favor de la instalación de la planta El Dragón en San Martín, Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.